Hola amigos y amigas, hoy les voy a hablar sobre la química del enamoramiento. Cuando una persona se enamora, siente presión en el pecho, nerviosismo y confusión en las palabras. Porque cuando una persona se enamora, el cerebro libera unos químicos llamados neurotransmisores. Adrenalina, oxitocina, serotonina, dopamina, endorfinas y otros más. La adrenalina se libera cuando nuestro sistema nervioso se opone en alerta con alguna amenaza. Eso hace que se acelere nuestro ordeumbo cardíaco y se frena un movimiento de nuestros intestinos. Estas son las llamadas mariposas en el estómago. La dopamina cumple la función de activar el sistema de recompensa del cerebro. Provocan una sensación placentera. La serotonina nos da un bienestar en general. Regula nuestro estado de amor y sueño. Es conocida como la hormona del amor. La excitación es responsable de que amemos y seamos felices y amables. Conocida como las hormonas de los abrazos. Es endógena, quiere decir que es creada por el cuerpo. Libera a la dopamina y a la serotonina, por eso su gran importancia. Las endorfinas desbloquean los detectores de dolor en el cerebro. Actúan parecida a un analgésico. Cuando estás con tu pareja sientes todo esto, pero cuando se va sientes sentimientos negativos. Estos transmisores hacen que el cerebro segregue feniletilamín. Que solo dura unos años según la teoría de 1980. De Donald Kling y Michael Leavowitz. Ahí la diferencia entre el amor y el enamoramiento. El chocolate tiene esta sustancia y también ciertos quesos. Por eso nuestro cerebro produce estos químicos. Para elevar nuestra autoestima y alegría y empezar a conocer a alguien. Chau amigos y amigas y un feliz 14 de febrero.